El primer ataque de pánico fue hace cuatro años. Mira, te juro que nunca había sentido esta sensación. Voy a repetir todo lo que dicen todos tus pacientes y todos tus testimonios. Nunca había sentido esta sensación de muerte. De muerte. Era muerte para mí. Bien, estamos hoy con Lorena. Lorena se ha puesto en contacto con nosotros a través del canal de YouTube para contarnos un poco su testimonio vinculado con un problema de ansiedad. Muchísimas gracias, Lorena, por estar aquí con todos nosotros, con todos los seguidores del canal. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu canal y poder un poquito compartir pues el tema de la ansiedad, que es un tema que al menos en estos tiempos de pandemia se están pues dando más, con mucho más, muchas más personas lo están sintiendo. Quizás algunas lo están explorando por primera vez y otros están teniendo el efecto que obviamente tiene el tema de estar encerrados, el distanciamiento social que ha provocado que esto sea más intenso, ¿no? Te agradezco también la ventana que nos das para poder también darnos a conocer, ¿no? Y darlo a conocer, esto que es la ansiedad. Genial. Si quieres, antes de hablar de la ansiedad, háblame un poco de ti, de a qué te dedicas en la actualidad, dónde vives, háblame un poquito de tu vida y así la gente también te conoce un poco mejor. Bueno, yo soy de Perú, soy de Lima, soy de la capital. Bueno, yo estudié Ciencias Sociales con la Escuela Académica Profesional de Historia, que vendría a ser historiadora al final. Pues soy mamá de dos hijas, una de 19 y otra de 16. Pronto a cumplir 16. Y, bueno, lo ejerzo como maestra. Soy maestra de secundaria. Siempre lo he sido, casi todo mi tiempo. De estudiante, incluso de la universidad, y después de salir de ella de igual manera. Tengo 44 años. Y, bueno, me dedico a la docencia, como les cuento. Y ese vendría a ser el resumen, ¿no? Vivo en la capital. Perfecto, muy bien. Y si nos centramos entonces en la ansiedad, ¿dónde identificas el comienzo de tus síntomas de ansiedad? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, en el caso mío es algo particular, porque yo lo tuve desde el momento del nacimiento de mi segunda hija. En el nacimiento de mi segunda hija tuve episodios muy traumáticos en el parto, que no lo voy a especificar porque, bueno, deligencias normales de hospitales que no te atienden a tiempo, etcétera. Que trajo consigo malestares físicos que no entendía cuando salí del hospital y no lo había, digamos, no lo había también tenido con mi primera hija, ¿no? Mayor. Entonces esto fue extraño. Fue muy extraño, ¿no? Sentía nervios, ganas de llorar, etcétera. Y mucho, el cuerpo se ponía muy inquieto, muy inquieto. Entonces en mi familia nadie había sufrido de este malestar, por lo tanto nadie lo identificaba, ni yo misma, porque yo nunca lo había sufrido. Es más, creo que esto es algo que siempre lo escucho a muchas personas que hablan en tu canal, que dicen de que, por ejemplo, nunca eran de ir a hospitales y esta era yo, ¿no? Nunca era ir a los hospitales, nunca estuve, nunca yendo a emergencia, jamás. Entonces, la única vez que iba al hospital fue a dar a luz a mis dos hijas y creo que esas fueron las únicas experiencias hospitalarias que he tenido. Entonces, el tema de los nervios y todo eso después del parto, me derivó a ir al médico, ¿no? Porque ya eran muy continuas. Entonces, me derivó a ir al médico porque comenzaron los consejos de familiares y todo eso, ¿no? Que te decían, bueno, puedes tener esto y que puedes tener el otro. Y las primas que decían que tenías el tiroidismo, hipertiroidismo, porque yo había subido mucho de peso. Entonces, todas esas cosas te llevan a buscar un médico. Entonces, fui a un endocrinólogo justamente para que me hiciera el tema del tiroidismo. Entonces, la doctora me sacó todas las, todas, todas, todas las análisis que tenía y al final me dice, señora, ¿sabe qué? Usted no tiene nada, me dijo. Lo único que usted tiene es una depresión postparto, me dijo. Entonces, yo le dije, pero sí, esto va a pasar, es todo un tema, ¿no?, que de evaluación hormonal y que esto va a normalizarse y que usted va a estar normal. Ok, yo dije, bien, pero doctora, dime algo porque la verdad que paró como hámster, ¿no?, en mi jaula y de verdad no podía parar, era una cosa horrible. Y más no podía ver a mi hija, se me oscurecía el tema, también la visión. Y no estaba normal. Entonces, este, este tema llevo a que ella me dé un medicamento que se llamaba el Alprazolam, ¿ok? Me dio el Alprazolam y para mí eso fue la solución para mi problema. Porque controlaba muy bien los síntomas, ¿no? Los controlaba muy bien, se controlaban muy bien solo, ¿no? Y te juro que desde ahí, parto desde ahí por si acaso se quiera tomar alguna relación con respecto al ataque de pánico o a la ansiedad. Pero desde ahí mi vida no fue normal. Ya a partir de ahí, y si bien es cierto, yo me traté con un psicólogo que me ayudó mucho para salir del tema de la depresión postparto, que sí me llegó a sacar, me llegó a sacar de la depresión postparto. Y salí de nuevo, hice mi vida, entre comillas, normal. Porque mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente. Era no tumulto de gente. Había momentos que yo estaba en restaurantes y me ponía súper nerviosa y tenía que salir. Hubo infinidad de veces que yo dejaba o dejábamos toda la familia la comida en el restaurante recién servido y sin razón alguna nos íbamos pagando la comida incluso. Y eso, de verdad, cuando lo recuerdo, digo, ¿por qué no le hice caso en ese momento? Porque eran cosas muy pequeñas, ¿no? Y bueno, al final, con el transcurrir del tiempo, estos síntomas fueron variando y fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo, entre comillas, no volviéndose algo muy dependiente de mí ni yo de él, ¿no? O sea, eran como cosas que yo sentía, pero sabía que era mi depresión postparto y se acabó. ¿Me entiendes? Cuando hablas de depresión postparto, ¿tenías además sintomatología de tristeza o falta de ganas de hacer cosas o falta de placer o de disfrutar de las cosas también? No mucho, te juro que no, eso no. Si no, eran nervios, o sea, nervios. Te ponías súper nerviosa, súper... Lo que siento ahora, ¿no? Lo que se siente ahora con la ansiedad, ¿no? Uno a veces se levanta y dice, ¿por qué te sientes así? O sea, ¿por qué te sientes así si te levanto normal? O sea, ¿por qué te sientes nerviosa? ¿Qué pasa, no? Entonces, yo me sentí así en ese tiempo. Pero, como te digo, eran cosas no muy, como que muy meditadas, ¿me entiendes? Entonces, eso te permitía a mí... A mí me permitió viajar muchas veces en ómnibus, cerrados. Claro, eran cosas bien específicas, ¿no? O sea, yo viajaba en ómnibus, tú sabes que en Perú se puede viajar por avión o se puede viajar por ómnibus, ¿no? También en España seguro. Pero, bueno, para mí era genial viajar en ómnibus porque yo soy historiadora, me gustó mucho el tema de ir viendo y todo lugar. Pero eran bien... Mis viajes eran bien específicos. Yo viajaba en ómnibus, pero en el panorámico, o sea, arriba, con personas solas y atrás que se maten todo el mundo, pero yo adelante estoy cómoda. O sea, ese era mi proyecto de viaje, ¿no? Y lo hice así muchos años. O sea, muchos años viajé de esa manera. O sea, viajaba, viajaba 12 horas en ómnibus, 15 horas en ómnibus cerrados. Entonces, yo me doy cuenta de que esto... Claro, claro, que tengo que mencionar que yo siempre llevaba el arpresolán, ¿no? O sea, antes de subir al carro, tomaba el arpresolán. Llegaba, tomaba el arpresolán, ¿me entiendes? Pero hubo un tiempo, pero hubo un tiempo en que la pastilla también desapareció en mi vida. O sea, llegó un momento en que la pastilla también pasó a un segundo plano. Era como si me sentía mal, lo tomaba, y si me sentía bien, lo obviaba. Pero siempre lo llevaba conmigo, ¿me entiendes? O sea, era como el mamuleto, ¿no? Era como un amuleto, y creo que lo he escuchado también dentro de tus testimonios, que lo dicen muchas veces. Sí, sí, es como un método de protección, ¿no? De protección. No lo voy a tomar, pero lo llevo por si acaso. Y si no lo llevo, me sube la ansiedad, ¿no? Y es horrible, porque cuando tú llegas a depender de esa pastilla, y seguro que todos los que me van a escuchar o me escuchan, seguro que lo van a entender, porque el tema de que si tú no lo llevas, te va a dar ataque de ansiedad, eso es tremendo, ¿ah? Porque cuando te olvidas, hasta te puedes regresar. O sea, te regresas del sitio donde estás, ¿no? Te regresas y tienes que regresar a buscarlo, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, es como si te olvidaras, no sé, tu lápiz labial o el asunto más importante de tu vida, y te regresas. Te puedes regresar hasta de la avenida, y del lugar donde ya tienes el domingo parado para tomar, y dices, no, me olvidé, no, regreso. Entonces, en ese tiempo era así, pero casi siempre lo tenía en cartelán. Siempre lo tenía, ¿no? Pero no lo tomaba. Bueno, pasó mucho tiempo. Mira, mi hija cumplió 10 años, más o menos, 10 años de lo que pasó. Entonces, yo había subido muchísimo de peso, tenía como 83 kilos de peso, bastante, para un metro cincuenta y cinco, era mucho. Entonces, decidí ejercitarme. Decidí hacer un cambio de vida, alimentación, todo eso. Y bueno, yo siempre era la de hacer ejercicios. Siempre, toda mi vida, claro, no tengo el cuerpo fitness, pero a mí me gustaba mucho hacer ejercicios, siempre, ¿no? Entonces, para mí, el mejor método para bajar el peso era hacer ejercicios. Comer sano era muy duro, pero lo hice, lo hice. Bajé hasta sesenta y cinco kilos, ¿no? O sea, bajé un montón, pero como nutricionista, no lo hice sola, ¿no? Como nutricionista y todo eso. Llegué a bajar, me sentía muy bien. Comencé a hacer ejercicios, comencé a ejercitarme, corría, todo eso. Hacía todo ejercicio, todo tipo de ejercicio. Bueno, la cosa es que en ese tiempo, que es cómico, un poco sarcástico, ¿no? El tema de que siempre te dicen, por ejemplo, unos consejos para que tú estés bien mentalmente, haz ejercicios, comes sano, haz todo eso. Imagínate que en ese lapso de mi vida vino el primer ataque de pánico, ¿no? Claro que hay que hacer también acotación a lo siguiente. Si bien es cierto, eso es muy sano y es bueno para la parte de la ansiedad, yo tomaba un tipo de sustancia para poder resistir a los ejercicios. Y esos tipos de sustancias tienen cafeína, taurina y tienen todos esos elementos que sirven justamente para el metabolismo, para la resistencia y para acelerar el cuerpo. Y bueno, pues eso a nosotros es como si nos dieran, pues, a los niños que son imperativos dulces. Entonces, obviamente, yo lo estuve tomando durante todo mi tiempo de preparación física y eso hizo que estimulara. Creo yo, aparte de los problemas que todo el mundo lo tiene, pero para nosotros son el triple, el cuádruple, el quíntuple de problemas, entonces, este, ocasionó el primer ataque de pánico. El primer ataque de pánico fue hace cuatro años. Me acuerdo clarito, regresé de hacer ejercicios, yo vivía con una amiga que me ayudaba en la casa y entonces, y tenía otra amiga que vivía al frente. Entonces, mis amigas sabían de que yo tomaba esas medicinas, pero como te digo, que en ese tiempo, el alfrazolam pasó a ser realmente una herramienta no muy principal en mi vida diaria. Así que yo había momentos que no tenía ni una pastilla también y normal, podía ser ni una normal, pero ese día no tenía ninguna pastilla en casa, pero mi amiga, las dos, sabían que tomaba esa pastilla y tenía una farmacia que me la vendía clandestinamente porque como tú sabes, eso es medicado y es con receta. Entonces, imagínate, tenía todas las estrategias, todo lo que uno crea, su mundo de ansiedad, su mundo de esto, esta enfermedad. Mira, te juro que nunca había sentido esta sensación. Voy a repetir todo lo que dicen todos tus pacientes y todos tus testimonios. Nunca había sentido esta sensación de muerte, de muerte. Era muerte para mí. Era llegar, desayunar, ya me sentía media rara, ya venía sintiendo algunos síntomas, pero lo tomaba como preocupación, como que estrés. Y llegué a mi cuarto, me quise cambiar de ropa y estaba preparando mi ropa para ducharme, para lo que había hecho ejercicios. Había ido muy temprano a las 8 de la mañana a hacer ejercicios y regresé, iba a tomar mi desayuno, me inquieta, regresé a mi cuarto, me iba a cambiar y comencé a sentir todo. Fue un impacto fuerte para mí misma. Obviamente, yo lo primero que dije fue Janet, o sea, mi amiga, ¿no? Janet, me está dando esto, cómprame las pastillas, cómprame las pastillas. Entonces, pero no me dejes, pero no me dejes, pero ¿cómo voy a comprar? Entonces, Goldie, llamaron a la vecina, a mi vecina que vivía al frente, ¿no? Que ven, que Lorena se siente mal, pero yo no me sentía mal de nervios. Era un ataque cardíaco. Era un ataque cardíaco, era tal cual, era desvanecimiento sin desmayarme, obviamente era un desmayo de novela, ¿no? Esos que te desmayas y no te desmayas. O sea, estás desmayada, pero estás consciente. La presión en el pecho, horrible, horrible, o sea, era algo, me descontrolé totalmente, ¿no? Comencé a gritar, ayúdenme, ayúdenme, me siento mal. La miré a mi amiga, me acuerdo que la agarré tan fuerte, creo que no sé, hasta la masaqué a una de ellas, otra se fue a comprar el represor blank, y la masaqué y la miré y le dije, cuida a mis hijas, por favor, cuida a mis hijas, que me muero, que hoy día me muero, que ya no regreso más. Mi amiga se quedó mirándome, ya Lorena, no te preocupes, yo te voy a cuidar a ti, ¿verdad? Entonces, fue un drama, salí afuera, comencé a gritar, ayúdenme, ayúdenme. Yo sentía que ellas no me podían ayudar, y es horrible sentirlo ahorita esto, porque sientes el momento que viviste en ese momento, y yo a veces cuando tus pacientes dan el testimonio, yo digo, ¿cómo se sentirán en este momento tus pacientes al momento de decir esto? Pero como tú también dices, es bueno recordarlo, porque es lo que sientes, el máximo que has sentido, y eso te ayuda y te reconforta a decir que esto es solamente algo de aquí, ¿no? Entonces, en ese momento, que sentimos así fuertísimo esto, mis amigas me llevaron a un local de medicina, a una posta médica, aquí le llaman así, muy pequeñita, cerca de mi casa, era lo más pronto, porque había otra, pero más lejos. Lo más pronto que encontramos fue una posta, y en ese sitio dijeron, no, no, no podemos atender, estamos de refrigerio. Ah, yo estaba, te juro, yo estaba con pijama, porque yo me había cambiado, y no me importó, o sea, ya que el glamour y no sé cuánto, yo me fui así, y llévenme a otro sitio que me muero, y seguí, y seguí, entonces mis amigos, taxi, vamos a otro lado, y nos fuimos a otro lado, llegué así mal, supuestamente, cuando llegué al centro de salud, que sí me van a atender, se me pasó todo, llegó la calma, ¿no? Entonces, pero yo todavía seguía, o sea, convalesciente, definitivamente no era el grado con el que salí de mi casa, pero sí tenía los síntomas todavía. Entonces, me midieron la presión, me midieron todo, y me dijeron, pues, señora, usted no tiene nada, pero va a pasar de todas maneras a consulta, ¿ya? Entonces, el doctor me revisó, mire, el doctor me, o sea, el doctor, de verdad que cuando yo lo vi al doctor, que ahora recuerdo, el doctor me miró como diciendo, viene con un ataque pánico, ¿no? Te juro, porque solamente las preguntas que me hacía era, ¿ha tenido preocupaciones? ¿Ha tenido, tiene familia con este tipo de enfermedad? Acá, 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 y yo, sí, mi abuela tenía Alzheimer, y algunas cosas que sabía de mi familia, y me dijo, bueno, me revisó, ¿qué sientes? Me dijo, tengo esto, 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 ok, este, bueno, señora, le voy a decir algo, usted tiene un trastorno de ansiedad, me dijo así, usted tiene un ataque de pánico, eso es lo que tiene. Tiene que visitar a su, a su psicólogo, porque yo ya iba con psicólogo, ¿te acuerdas que te conté? Sí. Entonces, entonces me dijo, tiene que ir a su psicólogo, pero definitivamente usted tiene que pasar por psiquiatría, porque usted tiene ya un problema de ansiedad, usted ha sufrido un ataque de pánico. Entonces, yo de verdad, cuando el doctor me dijo eso, dije, ¿estás loco? No, ¿estás loco? No, yo no, yo tengo que ir a la psiquiatría, o sea, yo estoy loca, ¿verdad? Yo solamente tenía la depresión por parte, pero yo no estoy loca, dije así. Entonces, ya bueno, ese mismo día llamé a mi psicólogo, y dije, seguro que tengo que ir con el psicólogo para que me escuche mis problemas, y seguro que me va a decir, respira, respira, y lee esto, y ya, se me pasa. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Cuando llegué al psicólogo, obviamente que es un psicólogo de cabecera que conozco muchísimo, y él me conoce mucho a mí también, me dijo al final de todo lo que le dije, me dijo, Lorena, tienes que ir al psiquiatra, me dijo así. Uy, ahí empecé un llanto, no, 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 que yo no puedo ir al psiquiatra, ¿cómo me vas a mandar al psiquiatra? Es como si me dijeras que estoy trastornada, estoy loca, estoy, que no tengo, no soy dueña de mis facultades, no, entonces me dijo, no, no es así, lo que pasa es que ahora todo se ha vuelto biológico, o sea, ya químico, me dijo, ya esto ha pasado, hacer algo químico, entonces tienes que tener un poco de medicamentos para que baje ese tipo, ¿no?, de sensaciones que tienes y todo eso, me lo explicó bien, entonces, bueno, pues, cabiz baja, fui a buscar un psiquiatra, me tocó una psiquiatra muy buena, me dio unas pastillas, que eran muy caras aquí en Perú, muy caras, bastante caras, y de repente eso también sirva para otros de tus pacientes, ¿no?, porque las pastillas no son baratas, psiquiátricamente hablando, pero hay que comprarlas, hay que hacer ese esfuerzo por mejorar, ¿no?, pero por un tiempo, porque casi, me lo dieron por ocho meses, nada más, por ocho meses, las tomé, mira, Fernando, de ahí pasé una situación muy penosa, que no te lo voy a contar, porque eso no va, si no vamos, estamos hablando de la ansiedad, sufrí una situación muy penosa, que te juro que en dos años y medio, no sentí completamente ni un tipo de síntoma, más de ansiedad, en dos años y medio, no sentí, ya, claro, hubieron muchos cambios en mi edad, pero no lo sentí, ¿cuándo lo vengo a sentir? Hace un año y medio, hace un año y medio del 2020, ¿no?, para atrás, estaba en el ómnibus nuevamente, con mis hijas, nos íbamos a pasear, fue un 14 de febrero, porque yo siempre salgo con ellas, ellas son mis enamorados aquí en Perú, entonces, este, comparto siempre con ellas ese día, ese día es de nosotras, ¿no?, entonces, hasta que tengan enamorados, seguro, y después ya me dejarán, ¿no?, por ahí tirada, les importará un bledo así, desde el 14 de febrero, tengo que pasarla con mi mamá, pero bueno, por ahora están obligadas a pasarme, no mentira, no, entonces, ese día, yo bien valiente para eso, aquí hay un tema del metropolitano, que seguro que la gente que, que conoce Perú lo sabe, ¿no?, son, son unos carros que no paran, que se van de frente, y yo, la verdad, tomaba esos carros antes de salir con mis hijas, o sea, normal, me iba a conferencias lejos, porque yo vivo en el cono norte, o sea, vivo en las partes de las periferias de la capital, en comas, entonces, en este lugar, es lejos, los lugares céntricos, entonces, uno para ir más rápido, porque puedes tomar cualquier tipo de omnibus, pero para ir más rápido, tomas eso y llegas rapidísimo, ¿no?, lo que te demoras dos horas en llegar, lo haces en media hora, entonces, te imaginas, ¿no?, entonces, ya, pues yo lo hacía constantemente, normal, pero el día que salgo con mis hijas, venía con problemas, sí, económicos, fuertes, y, pero no sentía nada, entonces, ese día, justo recibo una llamada, de una persona, justamente, que tenía el problema económico, y, explosión a mí, o sea, se da, nuevamente, el ataque de pánico, fue horrible, Fernando, o sea, fue horrible, era, era un, llenesísimo, de gente, mis hijas, que nunca me habían visto, con ataque de pánico, porque primero, lo viví sola, con mis, con mis amigas, porque ellas estaban en la escuela, y esto nunca lo habían visto, yo me quise controlar, pero no pude hacerlo, no tenía el alfrazolam, porque yo ya lo había dejado, porque no, no tenía nada, o sea, durante estos dos años y medio, no me pasaba nada, así que nunca tuve el alfrazolam en mi cartera, ni nada, no tenía completamente nada, así que lo único que hice, en ese momento, fue descontrolarme, de nuevo, la falta de oxígeno, el mareo, el desmayo, no desmayo, porque es verdad, es el desmayo, no desmayo, porque tú te sientes desvanecer, pero la verdad, no te estás desvaneciendo, o sea, no hay ese tipo de acción. Es interesante que comentes esto, porque mucha gente dice, y me desmayé, y cuando yo les pregunto, ¿pero te desmayaste realmente? Porque el ascenso de la ansiedad, produce un efecto contrario al desmayo, es decir, produce aumento de la presión sanguínea, entonces, a mí me llama la atención, cuando la gente me dice que por ansiedad, se desmaya, porque es contrario a lo que debe suceder, y luego me dicen lo que tú me has dicho, no, no, no es desmayo, no es desmayo, es una sensación de desmayo, pero que no llega a ser desmayo, es así, ¿no? Claro, es lo que te digo, o sea, es un desmayo, yo creo que, mira, a ver, yo creo que depende de la persona, ¿no? Porque si bien es cierto, para la persona normal es un desmayo, pero para mí, creo que era un desmayo consciente, porque era un desmayo, por eso te digo que es un desmayo de novela, ¿no? Que tú te desmayas actuando, pero tú estás hablando, entonces, tú te puedes desmayar si sigues respirando, o si sigues hablando, si sigues siendo consciente, ¿no? O sea, me desmayo, me desmayo, me estoy muriendo, y la gente, y tú ves a la gente, y tú ves todo, el desmayo, me imagino, que nunca lo he tenido, ¿verdad? Es algo que realmente te deja totalmente inconsciente, y que no ves la realidad en ese momento, hasta pierdes el sentido de lo que hiciste, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Sin embargo, yo nunca he perdido la conciencia de nada, de lo que me ha pasado a mi alrededor. Es más, ese día salí, pararon de emergencia, porque hay timbre de emergencia. Mira, yo ese día descubrí que en el metropolitano de mi país, que pensé que era recontra súper antiguo, era súper moderno, porque había hasta timbre de emergencia, había un centro de salud, y perdón a todos los peruanos que de repente me están viendo, diciendo, ¿qué tiene esta sonsa? ¿Qué cosa creen? ¿Qué vivimos dónde? No es que es eso, sino que yo nunca lo había vivido dentro de un metropolitano, una clase de emergencia, y que al contrario, me siento orgullosa de que haya un tipo de atención rápida en el metropolitano, y que quizás todos los que me están viendo que son peruanos, sepan de que sí, en el metropolitano, en nuestro país, en el centro de Lima, hay un sitio de emergencia, al toque corren las ambulancias, a mí me lo hicieron así rapidísimo, me sacaron del tren, el tren del metropolitano, me sacaron, la gente me ayudó mucho, fue muy solidaria, o sea, ayúdenla, está mal, pero todos no entendían, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué cosa habrán pensado, en ese momento ellos? Epilepsia, o qué cosa, o no sé, ¿no? Entonces, mis hijas, pero yo, mira, por eso te digo que mi desmayo, era mi desmayo razonable, porque yo estaba, mis hijas, mis hijas, o sea, yo no las quería dejar, obviamente son adolescentes, pero yo pensaba en ellas, o sea, Claudia, Diana, acá estamos, mamá, ¿qué estamos? me decían ellas, ¿no? Pero yo estaba mal, o sea, estaba mal, pero estaba fijando en mis hijas, ¿no? Entonces, eso era lo raro, ¿me entiendes? Eso era lo raro. Y me llevaron al toque en una ambulancia, total, ahí está nuestro 14 de febrero, ¿no? Me llevaron una ambulancia hasta un centro hospitalario, dentro del Metropolitano, que está justo en lo que vendría a ser la parte del centro cívico, que seguro que muchos saben, me van a entender esa parte, abajo del Hotel Sheraton, ahí está el centro hospitalario, me hicieron las preguntas del caso, y lo único que me hicieron fue darme el alpresolán, lo único, nada más, el alpresolán, y cálmese señora, ahí ya le va a pasar. Y bueno, pasó eso, y sin mentirles a todos, después me fui a seguir paseando con mis hijas, me levanté, me pasó todo, y dentro de mí dije, no les voy a malograr el día, me voy, sigo mi camino a la playa, que era el lugar donde nosotros queríamos ir, y nos fuimos. y pasó todo, pasó todo, o sea, regresé a mi casa, con muchas preguntas de parte de mis hijas, asustadas, seguro, porque ellas, una cosa es yo, otra cosa es ellas, era la primera vez que me veían así, pero también entendía que ellas tenían que compartir algo que no podía ocultarlo, esto era parte de mí, y de un problema que estaba atravesando. A partir de ahí, mi vida ya no fue lo mismo, ya no, ya fueron más constantes los ataques de pánico, lo curioso era que cuando enseño, también me lo da, pero como la mente sigue trabajando, señores, acuérdense eso, como la mente sigue trabajando, es difícil que las partes negativas, o los ataques de pánico, sigan funcionando, porque la mente solamente puede tener un solo pensamiento en sí, y no puede tener dos, ni tres, entonces como yo estoy gritando y me pongo nerviosa, muchas veces he volteado dentro de mis clases, y he respirado, y he seguido, y que sí, y que en San Martín, y que no sé cuánto, y que por acá, y que por allá, y entonces se ha pasado, pero después claro, me quedo con la tembladera, o sea, te quedas así como la tembladera, creo que nunca he salido de mi aula con un ataque de pánico, que lo he tenido, lo he pasado miles de veces, miles de veces, pero he respirado, he sido más consciente, porque eso también fue lo que me enseñó mi psicólogo, a trabajar mucho la respiración, dejé de tomar las pastillas que me dio la psiquiatra, soy sincera, no las llegué a tomar todas, porque eran muy caras, y seguí con el Air Preselán, pero el Air Preselán tiene algo que a mí no me beneficia, es más, yo soy profesora, y no me beneficia mucho eso, ¿por qué les digo esto? Porque el Air Preselán afecta mucho la memoria, y también el habla, ¿no? A veces, te trabas en las palabras, no los puedes pronunciar, tiene daños colaterales, muy fuertes, entonces, había momentos o semanas, que yo andaba muy tensa, con muchos ataques pánicos seguidos, y tenía que tomar la mitad de la mañana, la mitad de la tarde, la mitad de la noche, y eso, claro, me sentía súper tranquila, ¿no? Pero después, cuando yo dictaba, yo me daba cuenta, o me olvidaba las cosas, y te daba de, y bueno, pues, entonces, y me quedaba entonces, como media hora, y se pasaba mi clase, y no recordaba el entonces, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que esto era contrario, y buscaba los daños colaterales, y era eso, entonces, lo trataba de bajar, y de tratar de mantenerlo yo sola, ¿no? Mira, he hecho deporte después, pero ya no ha sido el mismo deporte, en la misma actitud mía de antes, ahora sí puedes decirme tú, de que esto me afectó a mis cosas, a mis actividades normales, sí, ya no tengo la misma actividad normal, me da mucho miedo hacer ejercicio, siento que me canso mucho, siento que el corazón, entonces me va a parar, siento que ya no sirvo ni para correr, porque estoy corriendo y me mareo, me da miedo salir, sí, a sitios nuevos, a sitios con amigas que conozco normal, porque sé que tengo confianza, y puedo decirles, me estoy sintiendo mal, así que, me da mi chiriploica, siempre digo eso, y este, aunque ellas, aunque, perdón, se movió la lata, aunque ellas, nunca me han visto, con un ataque de pánico, esas son amigas nuevas, nunca me han visto, pero se los he comentado, ¿no? porque para que no se asusten, simplemente para que me ayuden, para que me ayuden. cuando dices que el deporte ha cambiado, en los pacientes que he tenido, la mayor parte de ellos, se ha producido una hipervigilancia de su corazón y de la dificultad para respirar, y muchos de ellos dejan de hacer deporte o dejan de subir por escaleras, por ejemplo, porque esa sensación de que el corazón vaya un poco más rápido por el deporte o por subir esas escaleras, que es una sensación normal cuando necesitas más oxígeno en la sangre, ¿no? Dicen que tienen miedo de esa sensación o de la sensación de falta de aire o de ahogo, ¿no? En tu caso, el hecho de que hayas dejado de hacer deporte o hayas cambiando para otro deporte también tiene que ver con ese miedo a las sensaciones de tu corazón o de la falta de aire. Claro, al comienzo no lo vinculaba mucho a eso. Yo pienso que al comienzo cuando empecé a hacer ejercicio nuevamente era un tema de que ya estoy más de edad, ya no tengo la misma capacidad, pero en el encierro que ha habido ahora último he tenido muchos problemas con mi corazón y comencé a tener muchas presiones de pecho, palpitaciones muy fuertes, entonces hasta llegué a pensar que podía tener un problema cardíaco. Entonces, en ese momento cuando hacía ejercicios e incluso yo lo hacía con personal trainer para que pueda bajar más fácil y aparte es como para no estar sola, lo admito. Y sentirme acompañada en el gimnasio y recurrir a alguien por si me pasa algo, entonces gastaba más dinero y bueno, tenía una persona que me guiaba para hacer ejercicios. Entonces, y no lo tomaba mucho así, y lo tomaba como que ya no tenía el mismo físico y también recordaba que antes yo tomaba cosas para mantener, aumentar mi resistencia, entonces decía, ahora ya no lo tengo y ahora lo estoy trabajando solamente con mi cuerpo y con mi resistencia propia, entonces ya no doy, no jalo, como decimos acá, y entonces decía eso, pero ahora que tú lo comentas, es cierto, es cierto, las palpitaciones que yo sentía en ese entonces cuando tenía ejercicios o cuando corría, ¿no? O sea, la verdad, esto de la ansiedad, puedo decirlo con seguridad, que nos da hipocondrias o nos volvemos hipocondriacos, creemos que todo tenemos, tenemos todas las enfermedades del mundo, no hay ninguna persona que tenga menos enfermedades que los que sufrimos de ansiedad, estamos totalmente vigilantes a lo negativo, ni siquiera a lo positivo, estamos que ya me duele esto, me duele el otro, mi ojo está que palpita, mi ojo se hincha, o sea, mi nariz, qué raro, no respiro bien, y ahora con esto de la pandemia, seguro que me habré enfermado del coronavirus, no sé, diez mil veces y me he curado sola igual también, entonces seguro que todas estas cosas que uno siente es por la parte de la ansiedad, ¿no? Es la ansiedad, ¿no? Los síntomas comunes que yo he sentido a un comienzo es la sudoración de las manos y de los pies, se te hacen totalmente agua, ahora ya no lo siento, mira, ahora estoy con un nuevo síntoma, de repente lo descubro o de repente por ahí alguien lo dice y lo tiene frío, tengo mucho frío, en Perú estoy haciendo frío, estábamos en 18 grados, pero no un frío como el que ustedes lo viven, por ejemplo, o aquí en Puno mismo, en Puno, en la sierra de nuestro país, lo viven, pero me muero de frío y antes yo no era así, o sea, yo en invierno y en verano podía andar con una chopita leve y ya, pero ahora no, ahora me muero de frío y creo que al comienzo me asusté, sufrí un ataque de pánico por ese frío, imagínate, y no me pasaba el frío y me asusté y me dio un ataque de pánico y después comprendí que es un síntoma, ¿por qué? Porque me daba y luego me pasaba y uno no puede sentir el frío fuerte y después no tenerlo o tener días con frío y tener días normales de temperatura. Claro, y supongo que también la distracción afectaba al frío, puede ser, porque por lo menos nosotros lo hemos visto mucho en la consulta que los pacientes nos dicen es que tengo miedo a que estos golpes o estas palpitaciones de mi corazón sean un ataque al corazón y yo luego le digo, pero cuando tú te distraes, por ejemplo, porque te llaman por teléfono o porque tienes que hacer algo, las palpitaciones continúan en la misma intensidad todo el rato y la gente me dice no, 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 cuando me distraigo esas sensaciones desaparecen. Entonces, yo les digo, ¿qué sentido tiene que si fuese un ataque al corazón real lo que te está sucediendo que desaparezca con la distracción? Porque los ataques al corazón no desaparecen con la distracción, ¿no? No sé si ese frío que tú comentas quizás se veía afectado también por la distracción. Claro que sí, por eso también te comento esto, ¿no? O sea, de ahí yo me empecé a evaluar yo misma y decir, oye, no puedes sentir frío en la mañana y en la noche estar bien cuando ya no, cuando ya estás relajada, ya vas a dormir y ya sabes que se te acaba el día y ya no tienes que pasar por todos los síntomas sino ya vas a dormir por lo tanto tu mente ya no va a pensar en nada, entonces se te pasa el frío, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Ahora de dormir todos nos sentimos, ¡yeeeh! Por fin, el día se acabó, ya no voy a sentir nada, voy a dormir, así que, qué chévere. Pero hay otras también personas que lo llevan también al insomnio, el insomnio también es pésimo, ¿no? Es, creo que es peor que lo que uno pasa en el día, ¿no? El insomnio es algo que también lo he pasado, pero que tengo mis técnicas, ¿no? Como por escucharte a ti, como escuchar música, como escuchar música, por ejemplo, este, relajante, a mí me gustan mucho las olas, ¿no? El sonido del mar, ¿no? A otros de repente les gusta la lluvia o la caída de, no sé, de los pajarillos y todo eso. Y eso es muy relajante, es pensar en eso y situarte ahí y bueno, ¿no? Bueno, Fernando, yo, yo de repente ahora estoy muy amena al contar todo lo que me pasa en el tema de la ansiedad y es porque, porque yo he entrado en una etapa de reconocerme a mí misma, he entrado en una etapa de aceptar que tengo este trastorno de ansiedad pero que definitivamente estoy decidida a que desaparezca de mi vida, a combatirlo, a ser consciente de que esto no siempre se va a quedar en mí. Seguro voy a tener algunas secuelas o algunos síntomas pero que tengo que ser consciente de que todo esto es un tema psicológico, todo esto es un tema también de muchas cosas que tenemos guardadas dentro de nosotros y que necesitamos sacarlo, necesitamos encontrarlo y para eso las terapias psicológicas son buenas en el sentido que puede ser cognitiva, puede ser aceptal, puede ser lo que tú quieras, a lo que sí se te acomode, obviamente vas a querer que sea rápido la cura porque somos ansiosos y queremos que ya, 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 o sea, queremos ser psicólogo y que el psicólogo nos diga, bueno, anda a tu casa, haz esto y te curas, ¿no? Pero esto no es así, es como el ejercicio, ¿no? Es como cuando tú entras a un tema de hacer ejercicios para bajar de peso, o sea, ya la gente va un día y se mira al espejo y dice, oh, ya, ya bajé, ya estoy menos rolluda o menos ya, ¿no? Y mentira, esto tiene todo un proceso de alimentación, de variación de ejercicios, de resistencia para llegar a tu peso que quieres, ¿no? Me gusta mucho esto porque es algo que vemos con muchísima frecuencia en consulta a los pacientes que nos dicen bueno, pero esto yo dentro de dos semanas, tres semanas voy a estar bien y es cierto que los ataques de pánico son un aprendizaje y generan una necesidad de un cambio de hábitos, de un cambio de manera de pensar y requiere de un entrenamiento y de unas experiencias, ¿no? Que es un poco lo que comentamos en las consultas a través de las tareas que les pedimos que hagan y ese cambio de un día para otro es muy difícil de ver, necesitamos al igual que los gimnasios pues un entrenamiento y una constancia por parte de los pacientes. Es que eso pasa, lo que pasa es que la mente es muy poderosa y ha entrado a formar como un control en ti, en tu cuerpo, en lo que sientes, la mente es algo genial, a mí me gusta mucho la psicología y es más, lo enseño en un centro preuniversitario y es loco enseñar un poco la memoria y los sentidos y las sensaciones cuando tú sabes que tienes eso totalmente descontrolado pero que igual lo enseñas, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho a mí, me ha ayudado mucho a mí a enfrentar, claro, hay algo que también quiero decirle a la gente que te ve, es que uno a veces sufre de esta enfermedad porque uno se hace la fuerte, casi siempre todas las personas que sufrimos de este tipo de ansiedad, la característica es que la fuerza está en nosotros, siempre hemos sido de carácter fuerte, de gente que ha resistido muchas dolencias o muchas situaciones difíciles, que nadie te ha tumbado y es más, si tú le cuentas a alguien y te dice, no, ¿tú? ¿Cómo vas a sufrir tú de eso? Estoy muy alegre, tú eres esto, tú eres el otro. Entonces, tú dices, sí, lo sufro, o sea, y es porque porque nosotros hemos tapado muchas de nuestras dolencias con situaciones distintas a esas y hemos escondido muchas situaciones de dolor y eso es lo que sale y se convierte de repente en un tema de ansiedad que se puede salir, yo creo que depende mucho de nosotros. Hay una cosa que quería, Fernando, yo cuando veía tu programa, tu programa, tu canal, en este caso, y vi uno tuyo que me acuerdo que tú dices que hay que buscar, hay que buscar el tema de la ansiedad en climas, en la cima, ¿no? Para de ahí permitir que el pico baje, ¿no? Yo lo escuché en otro terapista, en otro canal, lo escuché, ¿ya? Entonces, y cuando lo escuché le comenté súper amarga, eso fue como hace como cinco meses, me acuerdo, súper amarga, le comenté, le dije, ¿cómo te atreves a decir que busquemos los síntomas y tú, ¿acaso tú no lo has sentido? O sea, tú estás loco, si yo busco los síntomas, me muero, o sea, me muero, de decir, solamente pensarlo, nada más, este, me pongo nerviosa, imagínate, regresar, no seas malo, no le digas eso a tu gente, y le dije así, y eres súper amargo, me dijo, bueno, si eres cobarde, no lo hagas, si eres valiente, hazlo, así me dijo, y yo te quedé así súper enojada, y cuando te escuché a ti decirlo, dije, y dije, tienes razón, los dos, o sea, y les digo a todos ustedes, mirándolo en los ojos, háganlo, búsquenlo, porque no se trata de huir, se trata de enfrentar la situación y de reconocer tus síntomas, mira, hagan la prueba, cuando sientan los latidos de corazón fuerte y acelerados, obsérvenlo y pídenle que se acelere más y no les miento, en dos segundos o en tres segundos desaparece, desaparece, porque le estás dando lo que él no quiere, él quiere, la mente quiere que tú te asustes, que te dé miedo, este tema de la alerta, este tema de nosotros, este tema de la alerta que nosotros tenemos, es justamente por eso, ¿no? Y no sé si se bien, todos mis psicólogos siempre me dicen, ya leíste y averiguaste y ya estás, bueno, lo siento, soy investigadora, lo siento. Claro, eso que dices es cierto, pero es verdad que hace falta tener conocimiento de por qué funciona eso, porque si no la gente te va a decir, no, es que me estás diciendo como que me meto en una jaula en donde hay un león y me estás diciendo que tranquilo porque no va a pasar nada y yo no me meto en una jaula con un león, o sea, si a mí un domador, un domador en un circo, hay un león dentro de una jaula y el domador me dice, métete dentro de la jaula que no te va a hacer nada, yo no me meto, porque por más que me digan, no, no, que llevo 10 años tomando este león que no te va a hacer nada, no, no me meto. Sí, yo también, yo también, creo que me pasó lo mismo, por eso que yo le dije eso a él, ¿no? Claro, entonces, es verdad que hace falta entender por qué a los pacientes les decimos que pasen, que deseen pasar por ese pico de ansiedad, ¿no? Y de una manera muy resumida es para que comprueben que efectivamente la ansiedad tiene pico y para que comprueben que lo que genera el incremento de la ansiedad es la, el incremento de adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo que se produce por la activación de la señal de alerta, ¿no? En el cerebro tenemos como un aparato que dice alerta, 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 algo mamán y cuando se enciende eso empieza a tirar y a tirar y a tirar adrenalina por nuestro torrente sanguíneo para que nuestro torrente sanguíneo esté lleno de tensión por si hace falta escapar a correr, ¿no? Entonces, cuando ante un latino de corazón tú piensas me voy a morir ese pensamiento de me voy a morir o me está dando un ataque al corazón genera automáticamente ese pensamiento de alerta, 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 algo va mal y se segrega adrenalina y no la adrenalina. Entonces, lo que debemos buscar es decir, es decir, sé que esto es sola ansiedad y por lo tanto no me voy a morir y por lo tanto no tengo que necesariamente deshacerme de estos síntomas. Puedo quedarme con ellos, puedo observarlos como comentabas tú ahora, ¿no? Puedo respirar con tranquilidad y focalizar mi atención en el corazón diciendo quédate aquí todo el tiempo que quieras. Latidos del corazón porque no sois un ataque porque simplemente sois una representación de ansiedad. Es como un amigo que está ahí para protegerte, un amigo que está tratando de salvarte de algo, ¿no? Tu corazón va rápido porque está tratando de salvarte de algo. Lo que hace falta es decirle a ese amigo no necesito ayuda porque no estoy en peligro. Te permito quedarte si te quieres quedar porque vienes con buena intención, vienes con ganas de ayudarme, pero no necesito que te quedes porque no estoy en una situación de riesgo en la que necesite ayuda. Y efectivamente eso es un trabajo muy útil. O sea, lo que tú dices es verdad, ¿no? Lo que le faltó quizás a la persona que es muy buena también en lo que hace, también tiene su canal muy bueno, ¿no? Le faltó decir de repente los grados cómo uno puede ir avanzando con respecto a buscar la cima, ¿no? Porque él fue súper drástico, ¿no? Él siempre dice llámenlo, búsquenlo, que venga, que venga. Entonces tú más bien dijiste no, si el clima es hasta 10, pues busquemoslo hasta 3 o hasta 6 y luego progresivamente. Y eso también le digo a todos ustedes, no es fácil, no es fácil ni para mí tampoco por si acaso. Yo también cuando lo he tenido muchas veces, no, estoy controlada y al final y me asusto, ¿no? Entonces es normal, o sea, por más que yo haya leído mucho de lo que tengo y no busco consejos, o sea, digamos, que diga, ay, es lo mismo que siento, sino trato de hacer un poquito, averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué es que yo tengo esto que ya lo he estudiado el otro día y estaba viendo por qué físicamente y lo que tú has mencionado resume un poco de lo que yo he leído también. Y se trata de eso, de entendernos, de comprendernos, de tener mucha paciencia, que es lo que a nosotros nos falta, definitivamente. Esto es algo que vamos a salir, van a salir, y si también por ahí la parte espiritual, que es Dios, que sí, hay muchas personas que creen en Él, o algunos que hacen yoga y también se van por esa parte, pues búsquenlo por donde sea, al final es nuestra vida, es lo que creemos, lo que nosotros pensamos que nos va a ir bien y hay que buscar también ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica si lo necesitamos, si tenemos a una persona que lo sufre, compartan su experiencia, porque eso ayuda mucho. Mis hijas, ayer en la noche me decían, mamá, no vayas a llorar cuando hables, me dicen, y yo les digo, no, no voy a llorar, les digo, y me dicen, ay ya, porque no voy a salir llorando y qué vergüenza, y yo les digo, bueno, y si lloro qué, es total que me vean porque todos lloran, o sea, todos lloramos, es una sensación normal de pena, de alegría y de todo eso, ¿no? Yo lo único que les digo a ustedes es que esto es una enfermedad psicológica que todos tienen la mente, que practiquen mucho la meditación, sigan los consejos que a Fernando que de verdad tiene mucho de razón, lo digo yo, que tengo un poco de experiencia y he leído bastante sobre mi enfermedad y sobre el trastorno de ansiedad, pero que vamos a salir, vamos a salir y que seguro que de acá un tiempo nuevamente del testimonio diciendo, yo no tengo nada, todavía me cuesta salir, sí, no me divierto como todas las personas comunes y corrientes, todavía hay limitaciones de miedo, pero soy fuerte, así como fui fuerte para esconder mis problemas, ahora soy fuerte para enfrentar el problema de la ansiedad. Esa es la verdad. Perfecto. Pues muy bien, Lorena, pues muchísimas gracias por tu magnífico, extraordinario testimonio, de verdad. Gracias. Me ha encantado. Lo has relatado de una manera también muy, muy buena. Estoy convencidísimo de que toda la gente que te ha escuchado te ha entendido muy bien. Se han puesto en tu piel, han visto lo que has sentido en ese autobús que nos comentabas hace un momentito, lo que sufriste en ese primer ataque de pánico que comentaste en donde no te prestaban ayuda inmediata en los sitios a los que vas. Y me ha gustado también que hayas terminado hablando de esos consejos, como por ejemplo la meditación, el conocer más información sobre lo que es el trastorno por ataques de pánico, que son también muy, muy, muy buenos consejos. Muchísimas gracias, Lorena. Me despido para todo tu público, de verdad. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Y bueno, me despido de aquí, de Perú. Visítenlo, que es muy bonito, es excelente y a ti también te digo lo mismo. Cuídate mucho. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.